Black Creative Intelligence presenta Libros que entran por tus oídos Bookshake Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bookshake el podcast donde reseñamos libros de innovación, creatividad, negocios y futuros y como cada emisión contamos con la presencia de al menos un miembro de la Black Creative Intelligence y en esta ocasión nos acompaña Mónica Acosta a quien seguramente ya ubican porque ha estado puntual en cada una de estas grabaciones pero si no, pues de todos modos le doy la oportunidad de que se presente Moni, bienvenida, ¿cómo estás? Bookshake, le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy Bookshake Lovers Hola Fer, hola John Muchas gracias de nuevo como cada mes agradecida por la invitación agradecida por ser parte de esta sección de tiempo y de reflexión y pues siempre puesta y dispuesta a comentar sobre libros bien interesantes y bien diversos Bookshake Este es el libro que analizaremos el día de hoy Bookshake, libro del mes En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro que fue propuesto también por Mónica porque hemos cambiado la dinámica de selección de cada libro y en esta ocasión la comunidad votó por este libro que se llama The Signal and the Noise La señal y el ruido, sería en español y es de un autor que se llama Nate Silver y ya vamos a platicar porque es un libro bastante extenso pero no vamos a poder arrancar sin antes darle la bienvenida a John John, ¿tú cómo estás? Hola, muy emocionado la verdad es que este libro son de esos libros que retan son esos libros que como dices Moni, son pesados pero al mismo tiempo son una crítica fuerte yo traigo ya varias ideas que hablar y así que emocionado y me siento muy bienvenido aunque seamos tres en este fuego que nos reúne cada mes para hablar de libros y la verdad creo que sí va a ser un poco polémico lo que vamos a hablar el día de hoy Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake Pues como en este podcast el tiempo apremia vamos a arrancar a desmenuzar este libro que como ya mencionaron ambos es bastante extenso bueno, primero yo tengo que iniciar diciendo que nada de lo que esté escrito en este libro estoy de acuerdo porque dado mis estudios de los últimos años es decir, como ya en algunas emisiones he comentado yo tomé una especialidad en prospectiva que se llama diseño del mañana y que justo se refiere a los estudios de futuros y una de las primicias en los estudios de futuros es no podemos estar a favor de la predicción y yo estoy de acuerdo con eso no solamente porque los estudios de futuros lo dicten sino porque estoy de acuerdo que pues no estamos en un mundo que esté apto o listo para que hagamos predicciones de hecho creo que mucho de los problemas que hoy tenemos es debido a que hemos intentado predecir cosas y nunca nos ha salido bien y hasta la fecha no hemos dominado esa disciplina y bueno, que converge con otras como la probabilidad y estadística, etc. pero al final del día lo que quiero decir o con el punto que quiero abrir es no se puede predecir nada y de hecho una de las leyes del futuro pues que propuestas por Jim Bator habla justamente de eso de que el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe y de hecho los estudios de futuros pues justo como lo mencionó intentan alejarse de eso no intentan predecir el futuro no intentan predecir nada simplemente intentan analizar, estudiar, comprender las imágenes que cada individuo o grupo de personas tiene y con base en eso construir las posibilidades o alternativas que el futuro puede traer consigo algo que por ejemplo si podemos y debemos hacer pues es justo pensar en la parte mucho más de pronóstico que de predicción y que ahorita igual si quieren puedo hacer una aclaración puntual de qué significa o cuál es la diferencia entre pronosticar y predecir pero bueno, al final del día por eso es que es un libro que me costó mucho trabajo yo lo leí justo cuando estaba estudiando la especialidad y justo lo leí para tener un contraste o sea, no era parte de la literatura que me sugirieron en la especialidad eso ya más bien fue mi curiosidad que siempre está intentando contrastar todo con todo entonces yo estaba en ese momento en donde me estaban diciendo no, no está bien predecir la predicción no es el camino correcto entonces leí este libro justo como para decir bueno, entonces cómo es que hay gente que ha hecho carrera en esto de la predicción cómo es que existen tantos modelos predictivos que toda esa gente está mal o qué le pasa, ¿no? entonces fue cuando yo ese fue mi primer encuentro con este libro y justo nada más ya vi por ahí que están levantando la mano justo nada más para dejar este punto de la mesa completo tengo que decir que el escritor de este libro que como ya dije es Nate Silver algo que él siempre ha hecho es pronosticar más bien predecir y siempre pues de hecho esa predicción le ha llevado no solo a ganar millones de dólares porque se ha dedicado al tema de la predicción sobre todo en el béisbol en el mundo del béisbol porque ustedes saben en Estados Unidos esto sí es como toda una cultura y actualmente dirige el sitio web político 538.com que bueno pues se dedican a pronosticar e intentar predecir temas sobre todo de las elecciones y cuando no hay elecciones pues obviamente hablan de otros temas entonces solo quería dejar este punto en la mesa y dejo John levantaste primero la mano así que dale aquí justo yo decía que esto iba a ser polémico y justo cuando tú estabas en la especialidad Fer y yo en paralelo estaba estudiando no oficialmente algunos artículos algunos pequeños libros intros discusiones de lo que estaba ocurriendo en el mundo de la práctica sobre los estudios del mañana o los estudios de futuros me emocionaba porque en verdad esta idea la tenía rodando en la cabeza mira yo no estoy tan a favor de los académicos en la actualidad en distintas áreas en otras son inevitables en verdad es como no hay otro camino pero en estas creo que hay mucho camino los académicos o la ciencia en particular estudian los hechos que ya ocurrieron de tal manera que esos hechos que ya ocurrieron los meten en un laboratorio para tratar de entender las razones por las que ocurrieron e incluso replicar el mismo experimento para poder encontrar una solución así se crean las vacunas que hoy nos nos instalan en nuestro sistema operativo o podemos entender el mundo físico químico alrededor pero en esto que es un apartado social económico político cultural etcétera es difícil llevarlo a un escenario 100% académico por lo tanto los actuales académicos de la perspectiva y el futurismo han venido diciendo esto que no se puede predecir el futuro y yo hice un cortocircuito de alguna manera ellos estudian los futuros pero ponen un statement sobre el cual el futuro no puede verse en una bola de cristal y claramente no hablo de clarividencia pero si me parece totalmente importante tomar una postura tomar agencia diseñar provocar esas posibilidades esos futuribles esos escenarios utópicos o distópicos porque si no podemos entender o pronosticar ese futuro entonces a pesar de toda la investigación casa de tendencias análisis sociales económicos políticos sociales o culturales que hagamos no somos más valiosos que un simple volado entonces Jim Dator cuando veo su libro que dice men no puedes no puedes hacerlo es como men entonces eres menos valioso que un volado y eso me choca porque no se trata de hablar de predicciones o de adivinación como quien ganará el Super Bowl por ejemplo o quien ganará las elecciones sino de un macroevento de estas macrofuerzas que pueden cambiar el rumbo de toda la humanidad como puede ser el calentamiento global el quiebre de un sistema monetario el fin de un modelo social o capital etc coincido con Silver al introducir la idea de la teoría del caos que básicamente establece que hay cierto tipo de sistemas que son difíciles de predecir otra vez la palabra predecir vuelve a la escena y él dice que hay tres formas de juzgar un pronóstico la primera es fue correcto el pronóstico la segunda fue ese el mejor pronóstico que se pudo dar y la tercera es entender el valor económico y yo añadiría social cultural antropológico etc humano creo que la fotografía de este libro inicial Fer es una provocación a esas bases que los futuristas actuales tienen y que dicen no men no se puede pronosticar y de repente llegas a un punto donde este libro dice oye miren igual no se le llama pronóstico pero es importante tener esta posibilidad predictiva o posibilidad de statement sobre algo que queremos o creemos que puede ocurrir que no se le llama a big theory so you know for example you know Karl Marx might be a hedgehog or Sigmund Freud or something or maybe or maybe sometimes Malcolm Gladwell is accused of being a hedgehog with the tipping point and so forth but having it the theory that explains everything kind of capital T capital E is a very hedgehog mentality and if you have a pristine theory or what you think is pristine theory then you have absolute certainty so you think but in fact the people who who demonstrate that overconfidence actually do do a worst job of making predictions and by the way people who appear on on television more often as part of the Tetlock study also do a worst job of predicting so every time you see me on the BBC or something then you should lower your opinion antes de dejar que Moni participe algo que quiero dejar claro que es justo esta confusión que tú estás teniendo no en palabras como que es pronosticar que es predecir que son cosas totalmente distintas y que a veces pareciera que es lo mismo en el libro no lo aclara pero me gustaría aclararlo un pronóstico es una estimación de eventos futuros que uno puede hacer al incorporar y proyectar datos relacionados con el pasado de una forma predeterminada sistémica y yo agregaría matemática la predicción es una estimación de eventos futuros hechas por consideraciones subjetivas que eso es en lo que no se está de acuerdo tú no puedes a partir de consideraciones subjetivas poner una conjetura objetiva no o sea ese es el punto de la crítica y más que irnos a esa conversación justo es es el tema de la predicción que incluso Nate Silver en el primer capítulo nos dice hemos tenido un en la humanidad un fallo global y catastrófico en términos de predicción y no es el primer autor que lo aborda pero bueno así lo deja no y con eso me voy con Mónica yo lo voy a tomar desde el lado filosófico y no pragmático porque a mí este libro me hizo primero reflexionar en la obsesión humana de querer saberlo y adivinar todo no y que eso ha llevado a cosas muy positivas como la vacuna o descubrir o acercarte a que tengas veracidad en predecir eventos pero esta búsqueda de la perfección en decir que lo vas a lograr y lo menciona en el libro o sea al final decía este la matemática la matemática de la plaza pues sí si la aplicas en teoría funciona pero la realidad es que esto es tan hermosamente caótico y tan universalmente grande que tenemos que entender hasta qué punto existe un balance entre lo que se puede hacer y que tenemos y lo que realmente queremos hacer no y creo que ahí es muy importante porque todos los tópicos que toca el libro alrededor en la primera parte que te explica fatalidades de errores de predicción la vez que te das cuenta que estamos muy lejos de tener toda esa información necesaria pero por el otro lado en la segunda parte del libro donde te menciona cómo sacarle provecho a esta parte de valores y de predicciones te das cuenta que hemos avanzado mucho pero que realmente el enfoque y los lentes con lo que se tiene que ver pues no deben de ser los que mucha gente los está tomando en consideración y para mí eso fue la verdad es que súper revelador porque no te das cuenta del potencial de predicción que existe y de lo complejo que puede llegar a ser y de lo y lo extremadamente obsesionante que puede ser para mucha gente o sea cuando empezó a hablar de temas del pócar de temas de apuestas y decía bueno es que de verdad la gente se gasta tanto dinero en esto o sea y además ahorita que comentaste tú verlo la historia de denise silver de muchos millones también quiero saber cuánto ha perdido o sea cómo es el balance que ha tenido porque en realidad yo creo que todo esto al final en el caos John sigue siendo una moneda aventada al aire o sea la verdad estamos muy lejos de predecir esto de acuerdo contigo Fer no se puede predecir el futuro nos ayuda a entender mejor donde estamos parados pero yo sí creo que decir predicción es está muy difícil y sigues aventando la moneda al aire o sea la verdad es que sí y ahí es donde justo yo trato de decir no somos más que una moneda al aire de hecho estoy de acuerdo en el capítulo 1 cuando cuando habla de las obviedades que nadie puede ver estas incapacidades de poder ver por ejemplo como la crisis de vivienda podría desencadenar una crisis financiera del 2007 y hoy que estamos en 2022 vemos con obviedad las señales que provocaron esa crisis y hoy que estamos en el 2022 no vemos con claridad las señales que pueden desencadenar la crisis más importante de la historia de la humanidad ahora mismo creo que las personas con frecuencia tienen esta confianza ingenua inclusive decidida por ellos mismos de abrazar estos modelos tradicionales que explican este pequeño fragmento de la realidad y somos incapaces de ampliar nuestro radar a otra toma de decisiones a otras señales porque inclusive nos pueden dar datos que no son cómodos para nosotros y creo que las personas siempre estas señales que son cómodas son las que terminan dejando pasar a su toma de decisiones y toman a partir de ellas o dibujan a partir de ellas el mundo o la explicación del mundo que es lo mejor para ellos y creo que ahí es donde viene una crítica importante del autor de Oyen no estamos realmente viendo toda la data suficiente para esa toma de decisiones por ende hemos fallado y por ende todos los sistemas que tenemos de toma de decisión actual son desastrosos y tremendamente frágiles creo que ese punto es el más importante al menos desde mi consideración o sea todo el libro nos habla de lo mal que hicimos en no poder predecir la crisis inmobiliaria de lo mal que hacen los programas de televisión o sobre todo este espacio de predicción de clima donde nunca le atinan siempre dicen que va a llover y no llueve o te dicen que no va a llover y llueve y o igual hablando de los juegos y el béisbol que deberían tener los sistemas de predicción contemplado para saber por qué jugador apostar incluso quienes los contratan o adquieren a ellos en sus equipos entonces o sea la mitad del libro se nos va en decir pues todas las predicciones que nunca han funcionado y explica o intenta explicar el por qué no y de paso pues nos vende por qué su sistema sí funciona porque obviamente pues el suyo no es infalible pero es bueno dentro de todas las soluciones que en ese momento o hasta ese entonces existían en el mercado y él creó su propio sistema que se llama Pecota del que no voy a hablar ahorita tanto porque creo que es parte del libro de enterarte de qué se trata el sistema pero prácticamente está contemplando variables para los jugadores de béisbol que antes nadie había contemplado y eso fue como algo importante pero a donde quiero caer es ya la mitad del libro en el capítulo 5 que se llama Buscando señal desesperadamente justo nos habla de temas más duros como por ejemplo son los terremotos o los temblores y de por qué no hemos podido crear un sistema que prediga cuando vamos a tener un temblor y creo que al final del día él mismo se contradice en decir pues vamos a apostarle más a la predicción pero al mismo tiempo con todos esos argumentos pues ni ganas dan de aventarse a la predicción porque dices o sea si tu intención era venderme en el libro que me dedica a la predicción pues fallaste porque pues con todos esos errores quién va a querer aventarse al ruedo de ese tema y es un poco lo que me hizo sentir como de pues esto hacia dónde va cuál es el objetivo de este libro y desde mi perspectiva creo que es el tema de saber que las señales que son las más obvias o las más grandes o las que todo mundo ve no necesariamente son las que al final provocan el cambio el libro no lo dice tal cual pero esa es mi interpretación después de leerlo por completo el decir ok ahorita hay señales que parecieran muy claras muy evidentes sobre ciertos temas no sé por ejemplo la crisis económica la inflación que se junta con otro fenómeno de estancamiento que ahora se llama esta inflación etcétera y es como ok esas podrían ser en muchos sentidos señales obvias que aunque todos no todos las ven pero están muy grandes pero creo que alrededor de esos temas están surgiendo pequeñas señales como no sé en algunos países sobre todo latinoamericanos pensemos en Chile donde se está utilizando todo este tema para mover y promover nuevas leyes alrededor de la inteligencia artificial de qué va a pasar con el futuro de nuestros derechos en el mundo digital etcétera o sea como estas pequeñas señales de cambio que nadie está poniendo atención suficiente pero que desde mi perspectiva van a empujar un montón de cosas en latinoamérica bastante importantes y que hoy subestimamos incluso los propios latinoamericanos entonces para mí el libro es más una reflexión sobre las señales grandes o las que parecen que son las obvias las que tenemos que observar no necesariamente son las más importantes si no consideras esas pequeñas señales que pueden cambiarlo todo y que si analizamos la historia pues muchas veces las cosas o las personas o las empresas o los productos que han cambiado industrias por completo han sido esas que al principio nadie creía en ellas o que nadie daba un peso por ellas y esas al final se han convertido en un punto de cambio un punto que de verdad transforma todo en lo que también sí estoy de acuerdo es en el tema pues que tenemos un sistema que tiende al caos eso es parte de nuestra entropía y que tenemos que lidiar con eso pues es un hecho de eso se trata estar aquí de lidiar con esta incertidumbre y que creo que nuestra fijación como humanidad para predecir las cosas no es nada más que nuestro grito desesperado por tener un poco de certidumbre de qué es lo que va a pasar mañana Sí Fer como comentas eso es lo que yo decía hace rato el ser humano en su búsqueda desesperada por controlar y saber cómo mejorar o cómo tener esta idea de perfección y certidumbre pues sí para ellos es una lucha interminable lo que a mí me queda muy claro del libro y conforme iba avanzando en los capítulos me quedaba más claro es lo que dices tú es entender las señales pero también entender que hay señales que conforme vas aprendiendo te van saliendo más o que si estás en alguna situación que te sesga no vas a ver y que eso es parte del proceso de aprendizaje y que lo hemos platicado en otros espacios eso también te evita te hace predecir y tomar malas decisiones pero pues no es tu culpa es parte del proceso es parte de de cómo ordeno y entiendo las situaciones y cómo las voy descubriendo o sea conforme vas a descubrir lo menciona en él cómo vas aprendiendo el pócar al principio tú vas a aprender y agarras experiencia y vas a ser el pez rey en la pecera pero ya que te montas y empiezas a entender y te mueves a otros mundos y donde tienes otras variables pues eres totalmente igual o peor y eres totalmente débil y no eres capaz de predecir yo creo que ahí esa parte es la más importante realmente uno entender qué es lo que te rodea cuáles son las señales que tienes aceptar que a lo mejor va a haber más y que van a cambiar tu modelo y es un proceso de aprendizaje continuo yo sí creo que esta parte de la predicción y del pronóstico es algo que es un work in progress siempre no vas a tener nunca la receta completa ni la receta correcta que nunca te va a fallar porque conforme vas evolucionando y te vas moviendo en este mundo caótico pues te van a salir otras cosas que son variables y al final eso es parte de lo que nos invitan nosotros a fallar y a hacer y a entender por qué esto a lo mejor no es exitoso o puede ser exitoso o sea a mí me queda muy claro que por ejemplo los descubrimientos de la vacuna ahorita del COVID las de la HN1 ahorita la vacuna del mono ¿sí es el mono? la fiebre del mono la fiebre del mono sigue siendo prueba y error y la capacidad que tenemos hoy de procesar datos de hacía 50 años nos hace avanzar más rápido pero nos sigue exponiendo a predecir a lo mejor otras variantes nuevas variantes y a seguirte sumergiendo en un mundo mucho 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 más caótico y que adicionalmente empiezas a entender un poco más la complejidad de este planeta y creo que esa parte a mí me queda muy clara cuando él también reflexiona mucho cerca del moneyball y decirle bueno el factor edad bueno el factor cultura bueno es que este amigo le está metiendo un chorro de variables que de verdad nunca ves y conforme empiezas a entender se vuelven más complejas se vuelven más reflexionadas y además más sesgadas si no te das cuenta del sesgo y es ahí donde yo también creo que tú decías el chiste es descubrir la señal que no es tan fuerte el chiste es quitar el río pero el chiste también es entender esta complejidad para que no te pierdas porque todos los ejemplos que pone es bien fácil perderse y es bien fácil confundirse y esta es la parte que a mí me deja reflexión si no yo tampoco yo creo que su sistema de béisbol es muy bueno pero realmente el objetivo de predicción para mí me deja reflexionando sigue siendo extremadamente complejo y hay que entender el alcance que queremos y cómo lo vamos a seguir evolucionando la verdad es que sí me queda muy claro IBM estimates que 90% de la data en el mundo fue creado en el pasado dos años entonces hay un obvias creo que es que 90% de la conocimiento en el mundo fue no creado en el pasado dos años de la nueva información que realmente nos ayuda a hacer decisiones mejor nos ayuda a predictar cosas mejor y entender la real causas y no just statistical relaciones que fueron en el pasado pero no carry forward as you move into the future so weather forecasting is a case where people like to like to make fun of the weatherman but they do really really well where over the long run if you listen to like the UK is it the Met Office the Met Office or the National Weather Service in the US when they say there's a 20% chance of rain it really does rain 1 out of 5 times over the long term you're still pissed totally agree I agree that the reason from the future there's this recel or a prediction is just that it because it ends becoming something simplista something that is an extension of like what is happening this just we project and we say that in 2040 will happen the same with more technology or more problems o con más tantas cosas y ya está y en realidad pues no es así sabemos que el futuro pues ojalá fuera así de lineal no para que fuera sencillo transitarlo y atravesarlo pero pero no es así como bien mencionan los dos tienes que contemplar muchísimas variables por lo tanto no el sistema predictivo pues le queda corto al mundo tan complejo que vivimos por lo tanto por eso es que desde los estudios de futuros se estudian los futuros probables los futuros alternativos los futuros posibles y diferentes tipologías de futuros justo para ampliar nuestro panorama y por el contrario de lo que John mencionaba al inicio los estudios de futuros no te invitan a quedarte sentado de hecho tienen una gran parte de planificación estratégica y hay un montón de herramientas y metodologías porque justo la profesional de los estudios de futuros es que tú te conviertas en agente de hecho es uno de los deberes de los mandamientos de que Wendell que es un autor dejó escritos es como a ver si tú quieres ser realmente un prospectivista y dedicarte a esto uno de los mandamientos es que tomes agencia de un futuro y hagas todo lo que está en tus manos para llevarlo a cabo entonces eso le quita como la parte que John decía es que es un volado no no es un volado después de haber visto todas las posibilidades y todas las variables posibles y de hecho por eso también creo que algo que le falta al sistema predictivo es que el sistema predictivo sólo contempla a los datos claro son datos de personas de hechos etcétera pero sólo contempla los datos los meten una máquina cuantificable y saca un resultado a diferencia de la perspectiva de los estudios de futuros que es participativo es como ok metamos a más personas en esto porque si quieres tener distintas visiones y acercamientos o approaches de un problema necesitas a más personas viendo eso porque entonces si no pasa lo que decía Moni sobre los sesgos si yo construyo ahora mismo un escenario del futuro yo sola pues voy a hacer con mis sesgos con mis creencias y no quiere decir que esté malo pero esté incompleto entonces al final del día creo que es ahí donde el libro mismo lo menciona de esta predicción simplista de decir ah bueno si pasó A entonces significa que va a pasar B y pone el ejemplo de lo que pasó con la pandemia o la gripe del H1N1 y como que se adelantaron a algo no entonces pues sí ahí fallaron porque intentaron predecir no contemplaron el comportamiento que las personas iban a tener el comportamiento que el virus iba a tener etc entonces al final del día las predicciones para mí al menos sobre todo aquellas que son precisas son las más falsas porque si analizamos eso son las que más se han equivocado a lo largo de la historia en otro libro que ya comentamos aquí que es el de Nicolás Taleb él tiene otro libro no el que comentamos acá sino el de Cisne Negro habla de eso nuestra falla en predecir los sistemas de predicción no han funcionado entonces creo que al final del día se me hace un poco ocioso que intentemos hacerlo o sea que decimos bueno con todo y esto aún así vamos a intentar predecir y qué hacemos para predecir pues métele más variables creo que más bien necesitamos cambiar esa perspectiva o esa necedad de intentar predecir por una más bien de intentar anticiparnos viendo diferentes alternativas del futuro yo creo que estoy totalmente de acuerdo y sobre todo entiendo que Silver el autor de este libro pone de manera como muy modesta y muy honesta también las incapacidades que tiene el predecir o los problemas que él se topó pero recordemos que su modelo es un teorema inspirado por Thomas Bayes espero estar diciendo bien el nombre de Thomas él es matemático fue un matemático inglés del siglo 18 en lo que básicamente analizaba la vida a través de la data que tenía y de las matemáticas que le daban visión coincido contigo Fer creo que hoy en día para poder entender en su completa magnitud un fenómeno que nos topamos no solamente lo debes observar a través de la data o la matemática también tiene que ver con cómo la data la conviertes en información cómo la información madura y se convierte en conocimiento cómo el conocimiento se convierte en estadística cómo la estadística es analizada por los ojos de la multidisciplina y cómo esta multidisciplina impacta en la cultura en una línea de tiempo cuando tienes cuando tienes toda esta mezcolanza en la fusión o cómo se analiza el evento creo que al final este ruido que pone en el libro como la señal y el ruido el ruido no es más que data que no ha sido lograda ser codificada o incluida en la ecuación de tal manera que por eso fallamos demasiado también viendo tu dato o sea viendo la postura de los futuristas de decir mira tenemos todo este camino por recorrer y solamente uno es el que vamos a vivir en esta línea del tiempo creo que también tiene que ver con no hemos encontrado esa brújula que nos pueda acercar a tener con claridad esta posibilidad mayor de vivir esa línea de tiempo o ese problema así que creo que al final del día estamos viviendo un libro que si reta es un libro que de manera clara nos dice mire no tengo la verdad del mundo pero esto es lo que yo me topé este es el modelo que yo hice estos fueron mis aciertos y desaciertos con el modelo pecota que además desarrolló en su tiempo libre en lo que estaban los vuelos largos en los aeropuertos y empezó a leer hojas de excel y entonces se dio cuenta que había una correlación y que finalmente este sistema predictivo pecota aplicaba a un deporte particular que es el béisbol y de ahí se desarrollaron muchas cosas más creo que al final del día la foto es con la tecnología y el conocimiento que tenía en ese momento logró ese escenario en esa disciplina particular ahora nosotros con esta recopilación de data información conocimiento estadística multidisciplina cultura y tiempo que podemos hacer para leer esos futuros eso me parece súper interesante como una provocación a mí lo que me gusta es el invitarte a que no te limites a los datos y esta parte es algo que lo hemos mencionado muchísimas veces en otros libros y es la parte como dices tú de diversidad y me voy a ampliar un poco no diversidad de que aquí somos hombres y mujeres o voy a hablar con gente de otras empresas sino realmente entender cómo puedes meter a gente que ve las cosas diferente a ti porque eso es lo que te va a empezar a difundir como dice los diferentes escenarios y dar algo para mí que es racionar que es la famosa corazonada que no se vuelve realmente corazonada porque en realidad no es corazonada lo que tienes sino simplemente es una decisión que tomas con base a cómo creciste con base a tu cultura con base a tu desarrollo humano y a lo que sabes entonces cuando tienes varias personas que tienen diferentes lentes entonces le agregas este factor que genera un punto de vista o varios escenarios que al final la conclusión te puede llevar a tomar por importancia uno o dos y creo que eso es súper importante aquí es un cambio de mentalidad súper cañón o sea estamos estamos moviendo de esta estructura fija y racional de que tiene que ser así a que tengo que ver tengo que ver esto realmente como volátil y cambiante y yo cómo me tengo que adaptar conforme lo vaya viendo y cuáles son los diferentes escenarios que yo voy a ver y esta es una parte que las empresas y las personas hoy como sociedad debemos de tener como prioridad o sea para mí el libro es entiende los datos júntate con diferentes personas comprende cuál es la interpretación de ellos analízalo depúralo compréndelo y construye sobre esos lo que tú crees que pudiera suceder y no que va a suceder y que va a ser más de una cosa y con ese aprende y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo o sea ejemplos no mencionaron este Night Silver no menciona lo que pasó con la bolsa con GameStop pero es lo que hace mucha gente o sea toma diferentes puntos de vista y los echa a accionar y demuestra que sí puede y no es que lo hayan sabido antes simplemente lo vieron desde otra perspectiva y creo que eso es lo que ahorita hace mucha falta yo coincido totalmente contigo Moni creo que en esta postura de tener varias personas de múltiples disciplinas analizando y aportando es justo justo a eso me refiero con esta estructura donde agregas multidisciplina cultura y tiempo a la ecuación y creo que todos los que estamos ahorita en este podcast estamos en una economía en donde hemos observado la tecnología y el mercado de la innovación en los últimos 30 años y hoy porque tenemos data, información, conocimiento, estadística, multidisciplina, cultura y tiempo podemos observar ya varios comportamientos y por supuesto ver varias curvas que te ayudan a predecir cosas por ejemplo en esta línea del tiempo mientras estamos grabando el podcast se está hablando apenas de qué puede ser los metaversos qué significa la web 3 qué significa las DAOs o la descentralización y de alguna manera es una historia en términos de curvas muy parecida a lo que vivimos hace 25 años casi 30 cuando internet llegó por primera vez a nuestras vidas de alguna forma la data la información el conocimiento la estadística la multidisciplina la cultura y el tiempo ahora nos están dando la posibilidad de poder tejer escenarios predictivos sobre qué podría pasar si siguen madurando esas tecnologías y qué significa para la sociedad la economía la cultura etcétera la aplicación de esas tecnologías y en cuánto tiempo esperamos verlas masivamente aplicadas y ojo aquí todos los futuristas dirán no pero es que no puedes hacer esas predicciones es que sí porque ahora tenemos toda esta conjugación igual no es la fórmula final correcta pero ya vemos que la única hoy curva de conocimiento humano en la cual la podemos aplicar realmente y casi no equivocarnos no nos hemos equivocado en los últimos 15 años es justamente esta curva de tecnología e innovación estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake cada semana Fernanda Rocha y John Black traen lo mejor del mundo de la innovación diseño creatividad y futuro y te presentan Creative Talks Podcast un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackwood disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast What If Black School la primera escuela que fusiona creatividad negocios diseño innovación plataforma y futuros Black School los programas académicos más disruptivos y valiosos para mentes que están buscando qué es lo que sigue Black School visita blackschool.rocks y encuentra el programa académico que te llevará al futuro Black School presentado por BlackBot la compañía que diseña el futuro What If Únete al mejor club de innovación diseño creatividad negocios y futuros Black Creative Intelligence suscríbete por tan solo 99 pesos al mes y ten acceso a artículos especiales reseñas de libros descargables reportes de tendencias sesiones de innovación Black Creative Intelligence visita el sitio blackci.rocks presentado por BlackBot la compañía que diseña el futuro What If Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake no sé yo no coincido al final del día si nos hemos equivocado porque no sé por ejemplo el internet habría la predicción original del internet es que iba a fracasar no fracasó después cuando salió el comercio electrónico la predicción original del comercio electrónico es que nadie iba a transaccionar tampoco pasó entonces todas las predicciones son muy tendenciosas o se van hacia un lado o se van hacia el otro nadie ha logrado realmente predecir lo que pasó con internet ni siquiera sus propios creadores y lo han salido a decir todos y cada uno de ellos han dicho yo no sabía que esto iba a pasar con internet entonces muestra para muestra solo un botón ahora los comportamientos cíclicos que tenemos como usuarios de la tecnología como usuarios de la innovación en todos los niveles hablo a nivel usuario a nivel de creación etcétera evidentemente son ciclos que sí como su nombre lo dice tienen estas repeticiones estas curvas que ojo también aquí la curva propuesta por Gartner no es pronóstico y ellos lo han dicho no usen esta herramienta como un pronóstico o sea es decir a donde quiera que voltemos el hecho de intentar pronosticar pues no no ha valido tanto si es que para mí la intención de alguien que pronostica que es atinarle al pronóstico no si evaluamos todas estas predicciones con base en su éxito o no de que les atinaron están fracasando porque no le han atinado por lo tanto para mí eso es una invitación a pues no entonces dejemos de intentar pronosticar o predecir esos hechos futuros mejor veamos cuáles son todas esas alternativas porque al final del día el propósito de cualquier ejercicio de futuros es crear una visión guía no una solución final porque eso sería un modelo limitante y el modelo limitante es lo que ha hecho que fracasemos la falta de perspectiva la falta de visión la falta de ampliación de esa misma mirada entonces para mí está bien podemos hoy más que nunca tener información de hecho hay un capítulo que él dedica al tema de las máquinas la tecnología y cómo podemos usar la tecnología a nuestro favor en eso estoy totalmente de acuerdo no es lo mismo que tú estés sentado capturando señales y data que lo haga un algoritmo por ti que te pueda agarrar horas de trabajo horas que puedes dedicar al análisis de esa información desde una perspectiva más humana más ética más lo que tú quieras pero al final del día es un trabajo humano y creo que también el pronóstico en donde falla es como que deja el compromiso o la agencia del ser humano es como bueno pues ya para qué le he hecho ganas a tal cosa si ya dijeron el pronóstico de que se va a acabar el mundo en el 2035 pues ya para qué me esfuerzo ya no pues para qué dejo de comer carne para qué dejo de tirar basura si de todas maneras esto ya se verá al carajo entonces creo que para mí eso es otro de los puntos que tiene en contra el hecho de intentar predecir las cosas que te quita esa agencia que quizás la perspectiva de los estudios de futuro si te dan yo creo que aquí es súper importante rescatar algo y yo lo reflexioné durante el libro dije bueno cuánto tiempo como humanidad hemos estado buscando predecir el futuro y realmente ya lo logramos ya estamos este totalmente en un sistema que podamos decir hemos triunfado en ABC o sea de verdad yo digo que no en ni una cosa porque si estuviéramos realmente en una parte de predecir el futuro tendríamos otra manera de vivir hoy en día me queda clarísimo la otra que también es súper importante y la parte de las máquinas me hizo reflexionar un montón es cómo alimentas los datos de manera asertiva porque la máquina va a leer y va a aprender datos nuevos pero bajo a qué heurística que para quien no sabe la heurística es el algoritmo con el cual la máquina va a ir aprendiendo si yo le doy los datos sesgados él aprende sesgado entonces realmente no me está dando más allá información de la que necesita yo sigo dando información sesgada entonces vuelvo volvemos a caer en un esquema de predicción sesgado y por mucho que el cómputo avance porque yo me puse a reflexionar bueno de hace de los ochentas para acá que ya son 40 años pésame lo que me pese son 40 años de avance tecnológico realmente impresionante de velocidad de procesamiento y que todas las tendencias de innovación apuntan a que el futuro del negocio de la economía va a ser un buen manejo de inteligencia de negocios de datos de ciencia de datos etcétera realmente yo creo que si no se les da esa conciencia y esa educación a todas estas nuevas generaciones que están en busca de estas carreras por innovar y tener inteligencia de negocios y entendimiento se van a dar cuenta que todo sigue siendo sesgado y que realmente tus predicciones seguirán siendo sesgadas y con una probabilidad y discúlpeme alta a fracasar coincido y creo que en este capítulo de Ray Against the Machine que me encanta el nombre del capítulo porque me recuerda a una de mis bandas favoritas de música que justo peleaba lo mismo Silver explica este concepto de basura que entra basura que sale lo que significa que este pronóstico simulado como bien mencionas Moni todo lo que tú le colocas a la computadora no tendrá valor porque le estamos dando basura y no somos precisos creo que en este conocimiento que tenemos hoy de lo que hemos hecho bien y mal como sociedad respecto al mundo tecnológico que vivimos que trato de trato de entender y recrear en mi cabeza ese momento de los setentas cuando personas como Tim Berners-Lee y Vinton Cerf los padres del internet y la tecnología que tenemos hoy pudieron crear los protocolos para poder conectar dos computadoras cuando crearon esa computadora imagínate las hipótesis que había en su cabeza es el conocimiento nos hará libres etcétera mil cosas a favor de la humanidad cuando internet llega a inicios de los noventas mediados de los noventas a nuestra vida comercial todo el mundo pensó que iba a ser el parteaguas en el cual la humanidad iba a entrar a un nuevo momentum a un nuevo ciclo hoy 30 años después de ese momento nos dimos cuenta de un error la cultura digital nadie se preocupó por promover el correcto o el buen uso de esa tecnología y lo único que hicimos fue desarrollar compañías que explotaban el bias cognitivo más importante de la humanidad el placer inmediato el entretenimiento la dosis de placer inmediato y hoy estamos con un internet diseñado solo para esa dosis inmediata creo que hoy con ese conocimiento que hay y entendiendo que hoy las máquinas se han convertido en una plataforma que nos ayudará a tomar decisiones necesitamos tener conciencia de lo que nosotros también hemos generado mal dentro de esta cultura para obtener una mejor data de vuelta creo que ahí es donde entra ya el labor de la humanidad ya no del que predice sino realmente lo que pone Silver es oye una advertencia sobre puede que repitamos los mismos errores y lo único que nos puede ayudar a romper ese equilibrio es la curiosidad y por otro lado el escepticismo cuando tratamos de crear esas predicciones y creo que al final esa curiosidad y escepticismo se trata justo de la data que queremos colocar dentro de esa de esa fórmula que hablábamos hace rato de data información conocimiento etcétera para poder encontrar un output interesante sí y ahorita digo entiendo pues porque cada uno de nosotros tiene una agenda que le interesa pero no solo aplica en temas tecnológicos o solamente del internet o sea este tema de la predicción aplica a un montón de cosas a la salud por ejemplo la medicina lo que va a pasar cuando se invierta la pirámide poblacional en términos de edad o sea al final del día nos afecta en cada una de nuestras actividades por lo tanto desde mi perspectiva es qué bueno que hoy tenemos tecnología qué bueno que hay máquinas que hacen cosas por nosotros pero como lo dice el libro y como ya lo mencionaron ustedes dos si seguimos con los mismos sesgos y metiéndole la misma información no estamos haciendo más que perpetuar nuestros errores ya ni siquiera dejen ustedes estas teorías de que las máquinas nos conquisten y todo eso ya más allá de eso es quienes están saboteando somos nosotros mismos al perpetuar este tipo de errores de hecho al final después del capítulo 10 que es la burbuja del póker donde justo habla de esto que ustedes contaban o de lo que contaba Moni al inicio sobre el juego del póker y cómo está relacionado con la precisión y no sé qué bueno después de ese capítulo está el 11 que se llama si no puedes vencerlos que justo habla de esto o sea como de bueno si no puedes vencerlos sabemos que la frase se completa con únete a ellos y pues lo que dice Silver es que él cree que el mercado no puede ser completamente eficiente y hablando en este caso del mercado de inversiones y habla sobre eso entonces para mí es como el sistema predictivo incluso es ventajoso es decir en el sistema predictivo solo ganan unos cuantos o sea quienes son los más arriesgados los más aventados los que tienen más lana para invertir o los que tienen más dinero para observar más es decir para mí el sistema de predicción incluso es malo en ese sentido ventajoso solo da ventaja para algunas personas por eso es que también estoy en desacuerdo contra el sistema de predicción ¿saben? porque a diferencia de la perspectiva de verlo desde los futuros o futuros alternativos que nos invita a lo contrario a que el futuro se distribuya de una mejor manera ¿no? y de hecho pues toma esta frase de William Gibson del futuro y hasta aquí nada más que no está bien distribuido y yo creo en eso es no necesitamos estar prediciendo el futuro necesitamos primero arreglar cómo está hoy distribuido para poder cambiar cómo va a estar distribuido en el futuro o sea también creo que al final el sistema predictivo como que quita lo que está pasando en el presente ¿saben? como si vemos las tres líneas de tiempo pasado presente futuro como que el sistema predictivo toma el pasado así como de 0.1 no 1% del presente y lo arroja o lo avienta el futuro eso es otra de las cosas a las que no estoy de acuerdo porque no podemos olvidar si el pasado pero tampoco vamos a olvidar lo que estamos haciendo ahora porque al final del día lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos actuando o dejando de actuar en el hoy es lo que va a determinar ese futuro también esa es otra de las cuales desde mi perspectiva razones por las cuales la predicción falla porque no contempla lo que estamos hoy actuando o sea si queremos que el mundo cambie en 150 años necesitamos empezar a cambiarlo ahora mismo y esa es otra de las cosas que yo digo no Nate no estoy de acuerdo contigo pero está bien que me provoques esto porque me hace pensar en el cómo sí en el ok cómo hacemos que las personas tengan una visión más amplia y sobre todo más consciente de que lo que hagan o no hagan incluso si no hacen nada si deciden ser árbol uno en este escenario llamado vida incluso van a tener agencia en el futuro y eso es algo que a mí al menos me ocupa y me preocupa bastante de hecho eso va muy ligado a lo que yo quería comentar porque realmente si te pones a pensar esto en realidad si lo veo en retrospectiva no ha evolucionado sigue siendo lo mismo que tenemos desde hace muchos años desde que se inventaron los primeros modelos matemáticos y predictivos porque como sociedad tampoco hemos evolucionado y aquí voy a decir algo súper fuerte y lo ha venido diciendo John y lo dicen muchas personas es que mientras no cambiemos la manera de educar y ver a la sociedad y desarrollar las habilidades que se tienen no vamos a poder cambiar los modelos que existen en la economía que existen en la política y que existen de manera social y sin eso no podemos cambiar la manera de ejecutar las cosas y evidentemente la mentalidad que tiene la gente si la gente usa la predicción para hacerse rica sí cortoplacista egoísta sin propios intereses entonces digo sin propios intereses sin intereses comunes y creo que eso es una es una parte de cómo nos educan desde el principio de cómo te enseñan también cómo usar las herramientas porque así te lo enseñan en la escuela las partes estadísticas inteligencia artificial las matemáticas toda esta parte de procesos estocásticos de probabilidad estadística y economía al final va ligada a que tú le puedes sacar un beneficio y un bien para tu empresa o para ti y no te importan los demás y vas a trabajar con esa parte de sesgo entonces el libro en ese sentido si ya lo ves como un punto de reflexión para mí es realmente empezar a generar el granito de cambio de yo que quiero realmente como sociedad si realmente no quiero ver esta parte como futuro determinístico si realmente esto me va a ayudar a entender mejor cómo se va a evolucionar la sociedad y la humanidad en este planeta y cómo yo puedo tomar mejores decisiones y qué necesito yo desarrollar en las nuevas generaciones para que cambien esta estructura y romper de verdad con estos esquemas que se tienen porque en realidad seguimos así y esto realmente va a seguir beneficiando algunos generando mejoras pero no en el nivel de impacto transformacional que estamos buscando sabes y ahí es donde yo creo que me quedo con las reflexiones finales del libro creo que el libro no intenta que lo sigas sino intenta provocarte me gusta su honestidad la desfachatez con la cual él va contando sus descubrimientos lo cínico que es de los experimentos que hizo y las cosas que salieron bien y las utilizó y las que no y creo que no está tratando de convencernos nada sino de documentar algo que él vivió en su momento para que te sirva a ti para conectarlo a lo que tú estás haciendo y de repente se me viene a la mente como Fer ya lo llamó a William Gibson estoy de acuerdo con William Gibson y de repente me topo con que un escritor de ciencia ficción estadounidense canadiense considerado el padre del cyberpunk con sus visiones del futuro contadas en historias o en novelas a largo plazo nos aportó mucho más herramientas e imágenes del futuro que todos los futuristas juntos en sus especialidades y lo mismo con Philip K. Dick y así un listado larguísimo de personas que se han atrevido a romper la estructura monopólica del pensamiento científico para encontrar un driver cultural más importante que es la narrativa y darnos estas dosis y esto es lo que aprecio realmente de estas conversaciones de hecho solo para aportar a esto que estás comentando John ya se hizo un estudio formal de hecho hay un TED Talk al respecto de quiénes son los que más han fracasado en predecir el futuro y en ese listado los primeros están los científicos los políticos y personas y personas que tú dirías cómo pensarías que ellos son los que más han acertado y no y los que sí más han acertado son los artistas los creadores y es justo desde mi perspectiva por esta sensibilidad que tienen de abrirse a diferentes señales y de abrirse realmente al mundo con las implicaciones dolorosas que eso tiene o que eso trae consigo entonces creo que al final del día eso ya lo podríamos comentar si quieren en otros espacios pero a mí esta charla TED me abre si lo uno con esta conversación de este libro pues nos habla de cómo al final del día necesitamos tener esta sensibilidad casi artística si realmente queremos tener una visión mucho más compleja y en términos de la amplitud y mucho más certera si lo queremos llamar del futuro tenemos que tener esa sensibilidad artística no tanto la sensibilidad cuantitativa que podrían tener los matemáticos así no porque ellos son buenos en otras cosas y este estudio demuestra que al menos en predecir el futuro pues no entonces lo uno como dato para quienes sean curiosos y quieren meterse vamos a dejar la liga también de esa charla en esta descripción de este episodio y es que sabes que Fer creo que al final creo que acabas de tocar el punto rector de la filosofía que al menos hoy estoy abrazando creo que hoy el mundo como lo tenemos explicado solo por la ciencia ya no es suficiente creo que esta sesión del día de hoy habló mucho de multidisciplina de distintos actores distintas personas y creo que al final se trata de un juego entre arte diseño y ciencia ciencia y arte nunca se han hablado y apenas en estos momentos en los últimos 20 años es a través del diseño que se está conectando arte con ciencia y eso me gusta porque de hecho cuando hablas de diseño de futuros en el fondo en términos filosóficos yo veo esa conexión como un Gene Dator que es un pensamiento totalmente científico puede unir su trabajo y conectarlo a través del diseño con un pensamiento artístico que gente como William Gibson o Philly Capdick puede tener además de que ellos son multidisciplina trabajaron en otras áreas más allá solo de escribir ciencia ficción eso creo que es la conversación importante y creo que cuando se una ese ecosistema arte diseño ciencia podemos entender o podemos tener fotos más claras sobre los futuros que estamos buscando o tratando de anticiparnos a ellos de hecho eso es súper importante y yo creo que así vamos y eso es algo que las reflexiones de las nuevas generaciones de las generaciones actuales de hacia dónde va la historia debe tomar en cuenta o sea yo creo que estamos en el punto en el que es too much es demasiado tecnología es demasiado conocimiento racional y hay gente que se está dando cuenta que necesita dar un paro y volver y conectar con lo que con lo que tienes alrededor cuando hablas de esta parte artística es realmente dejar que tu cerebro esté abierto a generar creatividad a generar conexiones para que tú después hagas tus reflexiones y descubras nuevas cosas y eso es lo que está viniendo a romper con todo este crecimiento racional que existe hoy en día y creo que hace mucha falta porque es totalmente ver el otro lado de la moneda pero de una manera más educada y más madurada y en ese sentido los artistas lo tienen muy bien identificado porque como lo han vivido y han aprendido sobre el camino y saben a lo que se enfrentan y sin embargo lo siguen haciendo cuando alguien que está totalmente en el lado racional pues el rechazo el rechazo porque voy a porque puedo perder y lo que puedo perder es demasiado y no lo quiero porque estoy muy a gusto así pero por otro lado pues sabes que nunca va a evolucionar la situación como debe ser ahorita la verdad es que es muy importante llevárselo eso a reflexión creo que al final como dices tú John el libro te pone muchas cosas tú toma lo que tienes que tomarte reflexión para mí es sigamos complementando la tecnología como un driver más no como un fin busquemos encontrarnos otra vez de manera orgánica con lo que nos rodea y volverte a reencontrar con la parte humana y lo que puedes desarrollar y conectar con diferentes culturas que además no sé si se han dado cuenta pero la diversidad cultural y neuro y neurodiversidad ahora es magnífica tenemos tenemos el potencial de conectarnos gracias a la tecnología como driver con diferentes personas para aprender de ellos y desarrollar nuevas cosas y ver esto siempre como aprendizaje o sea como si lo gano está perfecto pero si no lo gano no perdí si no aprendí coincido totalmente Moni y de hecho aquí cierro con las conclusiones que el propio libro tiene solo que las voy a orientar mucho más a mi visión por ejemplo la primera dice que para convertirse en un buen pronosticador tienes uno que pensar probabilísticamente usando el modelo de pensamiento bayesiano o el teorema de bayes o de bayes en inglés y es como yo creo que aquí pondría desde mi perspectiva como punto uno lo que tú abordabas Moni para pensar en cualquier futuro necesitas saber cuál es la situación actual conocer por ejemplo si tú quieres hablar del futuro de tu organización o del futuro de tu vida o del futuro de tu relación con tu pareja pues ni modo tendrás que escarbar el presente y decir a ver cuál es nuestra situación actual para mí ese sería el primer paso segundo él dice que ya que utilizas este pensamiento bayesiano necesitas conocer tus creencias previas en eso estoy totalmente de acuerdo para comenzar a construir algo nuevo necesitas ser consciente de cómo estás creyendo hoy qué sesgos estás teniendo cuál fue tu modelo de pensamiento cuando te criaron cuando te educaron etcétera creo que estar consciente de su ayuda y en ese mismo punto menciona que pues antes de que sea o que te lances a la predicción necesitas tener un conocimiento básico de lo que quieres predecir ¿no? y eso pues aplica en todo o sea si yo quiero hablar del futuro del trabajo pues necesito saber qué es el trabajo de qué va el trabajo qué reto se enfrenta el trabajo y aunque esto pareciera obvio creo que muchas veces en eso fallan muchos reportes o análisis que la gente hace ¿no? porque o sea por ejemplo yo siempre digo para hablar del futuro del trabajo necesitamos conocer el origen del trabajo en medida que entendamos por qué estamos trabajando quién inventó el trabajo cuándo se inventó el trabajo por qué la jornada laboral dura ocho horas y no más etcétera creo que en medida de que hagamos eso y analicemos y reflexionamos podremos tener mejores visiones del futuro y finalmente Silver nos dice que para hacer buenos pronósticos necesitamos hacer muchos de ellos y yo así ay pues qué novedad pues sí evidentemente si te quieres hacer especialista en un tema pues necesitas hacer mucho de ese tema ¿no? en este caso lo que hemos estado haciendo aquí ensayo y error sobre todo porque además el mundo va cambiando y a lo mejor lo que tú tú hiciste un escenario o diferentes escenarios para el futuro en 2022 seguro si lo haces en 2023 va a cambiar se va a hacer más con más rico más con más variables etcétera pero lo importante es poner luz sobre sobre eso que hoy parece sombrío que parece que está oscuras que es el futuro ¿no? y bueno pues ya lo modifiqué perdóname Silver por cambiar tus conclusiones pero ya las adapté a mi visión no sé qué piensen ustedes y ya con estas últimas reflexiones nos vamos yo pienso que para mí es como lo dije hace rato es una buena reflexión acerca de cómo está la situación predictiva en el día de hoy en este siglo porque además bueno pues si no lo sepan la edición que al menos yo leí es la actualizada del 2020 toca temas muy recientes entonces finalmente es paciente bueno cómo están viendo los esquemas predictivos se están viendo hoy en día y qué esperar de ellos que si quieres seguir con ellos y apalancándote pues ya sabes debes de seguir intentando y aprendiendo y utilizando la tecnología y pues de esto se trata esto y saber que si a lo mejor encuentras el algoritmo que te hace ganar el melate pues que lo compartas con los demás pero yo creo que aún así eso va a estar muy difícil todavía no pierdas la esperanza si sigues leyendo el libro síguelo intentando pero para mí sí fue un esquema de reflexión acerca de qué es lo que queremos hacer nosotros como humanidad en los siguientes 10, 15 años no ni siquiera 20 tenemos la oportunidad aquí abierta de empezar a aprovechar lo que tenemos para poder jugar con lo que existe y empezarlo a cambiar eso es lo que yo me llevo del libro más allá de las grandes y muchísimas gráficas que hay y explicaciones matemáticas que existen porque sí lo voy a advertir el libro es muy largo de leer y es muy técnico entonces si no te gusta este tipo de lectura se te puede hacer muy pesado pero al mismo tiempo muy reflexivo tienes toda la razón Mónica y yo me quedo con tu pregunta qué queremos hacer como humanidad eso eso me me hace sentir me vibra hace unas horas antes de entrar acá estaba leyendo un artículo de opinión en el Wall Street Journal donde decía que estamos viviendo en la era dorada de la estupidez humana y es paradójico porque por un lado tenemos a un grupo de científicos con el mayor acceso a la tecnología posible y haciendo descubrimientos en otros planetas o apostando mucho dinero por ello pero al mismo tiempo tenemos una sociedad que no sabe diferenciar entre una opinión de un hecho y cuando te das cuenta que esa data que estamos creando y que las personas al final se van a centrar en la data o en las señales que los ayudan a ellos a contarse una historia su historia sobre lo que les gustaría del mundo no como realmente está siendo el resultado final me da un poco de inquietud porque qué pasa con gente como tú Moni que imagínate tú llegas a una conclusión increíble hiciste la chamba impresionante de no predecir pero sí conectar tu multidisciplina con los datos y todo lo hiciste correctamente y te topaste con una foto de futuro y llegas y nos adviertes y nos compartes ese futuro que a pesar de haberlo hecho increíblemente bien la gente está cegada no lo ve lo elimina de sus señales porque el mundo que se están explicando en el presente es que es increíblemente bueno aunque estén rodeados de llamas que están subiendo la temperatura al agua constantemente y es ahí donde de repente me da coraje como 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 decir oh este tema de que estamos viviendo esta época dorada de la estupidez puede ser real y de repente con este tipo de cosas del futuro me hacen sentir que estamos perdiendo el control de cuál es la verdadera razón de encontrar estas hipótesis que ayudan a la humanidad a dar este salto y la pregunta que tú hiciste de qué queremos hacer como humanidad creo que la respuesta la vamos a aprender dolorosamente y tendremos que responderla de manera urgente casi sin tiempo cuando nos demos cuenta que esa agua y ese fuego sí nos están quemando bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos bookshake bueno pues por último qué calificación cuántos libritos uno de cinco más bien del uno al cinco le ponen a este libro voy a empezar yo le pongo uno le pongo uno desde mi desde mi perspectiva claro está ¿no? desde cómo yo veo al mundo y lo abordo no creo en la predicción y ustedes van a decir entonces ¿para qué leíste el libro? pues ya les expliqué que lo leí justo para contrastar para ver si algo de eso me hacía cambiar de opinión no me hizo cambiar de opinión pero sí me hizo contrastarlo y entender la visión de alguien el libro les estoy poniendo un uno no porque el libro en sí sea malo sino porque desde lo que yo predico vivo consumo hago no está alineado pero como decía Moni si a ti te gustan estas lecturas profundas de entendimiento con gráficas y ejercicios no ejercicios pero más bien ejemplos concretos de lo que ha pasado en este siglo respecto a la predicción este seguramente va a ser tu libro exacto yo le pongo 3.5 libros eso de 5 porque el libro en realidad la verdad es que te hace reflexionar y ver las predicciones desde muchos ángulos que por ejemplo en mi caso yo los tenía a la vista pero no los tenía conscientes y cuando te los muestra y te los cuenta en esta narrativa te ayuda a entender muchísimo mejor y en un nuevo ángulo esta parte de la predicción y es lo que te hace bueno a mí me hizo reflexionar lo que acabo de comentar sin embargo yo no soy de estas personas que les encantan las gráficas ni las explicaciones técnicas entonces a mí personalmente se me hizo pues sí a veces un poco intenso y de volver a regresar a la página y de a ver es que me perdí de algo y ya no entendí la siguiente página entonces me tengo que regresar un poquito entonces sí por eso le pongo eso por el tamaño del libro y el contenido tan denso que no es para todos pero vaya creo que es un libro que sí te ayuda a conectar en mi caso yo le doy tres libros y la razón es que justamente en mi opinión de que las personas solo se centran en las señales que nos ayudan a contar la historia sobre el mundo como nos gustaría que fuera de repente este libro te incomoda y te ayuda justo a encontrarte en la antítesis mucho de lo que hacemos todos los días es chocar estas tesis antítesis y síntesis en la vida uno más uno es igual a tres en la hipótesis creativa del macho y creo que por mucho este libro nos ayudó a encontrar eso esta edición del podcast es sin duda la más profunda polémica y de alto valor que hemos grabado en la historia de los podcasts que hemos hecho juntos y creo que sin esa ecuación incómoda de este libro no hubiéramos grabado eso así que yo le doy tres libros totalmente de acuerdo contigo John de no ser por eso no tendríamos estas conversaciones así que gracias a Nate Silver por crear este libro y esperemos que todos esos millones de dólares que ha ganado pues no sé los reparta nos dé algún tipo de regalía por hablar de su libro en este podcast muy bien pues muchas gracias por todo fue un placer estar con ustedes a ti que nos escuchas gracias por estar un episodio más y pues como siempre decimos acá nos vemos en el futuro social media sigue a Fernanda Rocha en sus perfiles sociales arroba Fernanda Roche bookshake libros que entran por tus oídos bookshake bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos bookshake Black Creative Intelligence presenta por tus oídos por tus oídos por tus oídos ¡Gracias!